Hay historias de amor, pero también de horror, como lo ocurrido en Santa Teresita de Guadalajara, en el que una joven de tan solo 25 años de edad fue asesinada de un disparo en el rostro por su misma pareja, mientras discutían dentro de un vehículo. Tras cometer el feminicidio, el sujeto robó una motocicleta a otra pareja que circulaba por la zona y llegó hasta el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se metió esquivando al personal de seguridad y con la misma pistola con la que mató su novia, se disparó en la cabeza, muriendo sobre una banca. Hasta el momento se desconoce la razón que llevó a este criminal a matarse, me imagino que para evitar la justicia y pudrirse en una cárcel. No cabe duda, caras vemos, locos no sabemos. En lo que va del año se han registrado al menos 21 feminicidios en nuestro estado. No es posible que el día a día que viven las mujeres las tenga en esta inseguridad en el país. Autoridades, exigimos penas más duras para quien comete un feminicidio.